El gobierno del estado no ejerció 5 millones de pesos de origen federal y que eran destinados para el nuevo sistema de justicia penal, por lo cual la administración estatal tuvo que regresar dicho fondo y además pagar una amonestación de casi 250 mil pesos. Lo anterior así lo dio a conocer el presidente del colegio de abogados de Mexicali, Germán López Frank. Bueno, con ese recurso se pudieran haber hecho varias cosas. Entonces, primeramente se pudiera haber dirigido a la capacitación, que es uno de los rubros donde más se debe de dirigir ese recurso, una capacitación que debe ser constante. El abogado calificó este acto como una omisión por parte de funcionarios estatales, por lo que consideró necesario que la Contraloría del Estado inicie una carpeta de investigación y en su caso, ejercer sanciones a quien o quienes resulten responsables de que dicho fondo no haya sido aplicado en la entidad. Por su parte, el diputado Juan Manuel Molina señaló que estas situaciones retrasan la implementación del nuevo sistema de justicia penal en la entidad, que debe estar vigente en los cinco municipios para mediados del 2016. Pero si va a suceder situaciones como en este caso pasó, de que, insisto, no se dé continuidad a los proyectos, no se cumplan con las metas, pues entonces la federación va a voltear a ver a otro estado y esos recursos que se han venido buscando, insisto, para Tecate. Hay un proyecto ejecutivo para implementar ahí el nuevo sistema y son cerca de 180 millones que la federación ya comprometió de alguna manera, pero que está sujeto a que nosotros vayamos cumpliendo con los objetivos. A pesar de la insistencia, personal de la Subsecretaría de Enlace para Asuntos de Justicia del Poder Ejecutivo indicó que el titular de esta dependencia, Raúl Castañeda Pomposo, no se encontraba disponible. Con imágenes de Rigoberto Gómez, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa.